Buenos días, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. En este video les quiero compartir lo que he aprendido y visto en una materia que se llama Desarrollo Social y Afectivo. Es una materia que he visto en cuarto semestre y se los quiero compartir. Bien, como primer punto a tomar en cuenta es que se vio como una línea del tiempo como fue el desarrollo de la infancia, antes, en la antigüedad, edad media, edad moderna, desde la industrialización hasta la actualidad, como ya se tiene un conocimiento más amplio sobre lo que representa la infancia, el desarrollo físico y cognitivo de los chicos y como ese tiene que ir un paso, hay diferentes autores que lo van explicando, así como también el comportamiento que se tenga dentro de la familia, es decir, la crianza que reciba el chico. Y también esto va a ir influenciado drásticamente sobre el temperamento y el carácter del niño. Bueno, bien, ahora sí lo voy a mencionar cada tema que fui viendo a lo largo de la materia. El primer tema que vi fue sobre la infancia. Fue una lectura que explicaba de manera muy general pero muy específica cómo fue esta evolución en el contexto de la antigüedad, como bien les mencionaba. Principalmente se enfocó en la edad media y en la edad moderna y un poco después con la industrialización. Básicamente se trataba a los niños como adultos pequeños. No se les aportaba tanto las ideas sobre que el niño tiene que tener ciertas actividades para favorecer su desarrollo cognitivo, físico, etcétera, sino que ya a los niños se les incluía al trabajo junto con sus padres. Obviamente esto para ayudar o apoyar a la familia en cuanto a ingresos económicos, a la venta del oficio que estén haciendo, panadería, carpintería, carnicería, etcétera. Entonces, ¿cómo se encuentra la situación? Principalmente en Occidente, que es donde se desarrolla la lectura, es sobre que se encontraba un conocimiento casi nulo de lo que realmente representa la infancia. La conceptualización que tenemos, que actualmente ya abundan materiales, actividades, en los que los chicos pueden estimularse para favorecer su desarrollo y obviamente las habilidades y capacidades que más adelante van a requerir. Pero durante esta época había un nulo avance en cuanto a la infancia, prácticamente no existía. Los niños existían simplemente porque eran producto de las relaciones sexuales entre hombre y mujer. no era casi como tener un servicio hacia niño en específico, no existía como tal. Y el segundo tema que les quiero hablar sobre es sobre las teorías del desarrollo humano. En mi materia, en este desarrollo social y afectivo, vimos unos cuantos autores, Piaget, Vygotsky, que fueron los que más o menos vimos, pero los que vimos con más fuerza son Freud, Sigmund Freud, Erickson y Mada Mas. Entonces, ¿qué puedo decir de Piaget? Bueno, Piaget junto con Vygotsky son uno de los grandes protagonistas de lo que es el desarrollo humano, en la especie de niños. Lo explican de forma muy detallada y más que nada yo siento que uno no es mejor que el otro, simplemente que los dos se complementan en sus ideas y se van explicando. En apariencia se cree que se contradicen, pero al contrario se complementan. Y eso es un punto favorable para ellos, porque no solamente nos quedamos con la perspectiva de Piaget o de Vygotsky, sino que las tenemos y más que nada lo que apuntan es que el chico, o sea un niño pequeño, a lo largo que va creciendo, tiene diferentes capacidades y habilidades, que a lo largo de los primeros años de vida va a ir desarrollando. Pero para que vaya desarrollando esas habilidades y capacidades, necesita estimulación. Ahora, lo que propone Piaget es que cada niño pasa por una etapa secuencial, o sea un orden. Entonces, un chico puede tener diferentes ritmos de aprendizaje y esto es completamente natural, nosotros los chicos son iguales, pero cuando un chico se queda estancado o no puede pasar al siguiente nivel, entonces para que pase, necesita primero trabajar en lo que se quedó, para que así tenga una mayor facilidad para completar esas capacidades y habilidades que Piaget propone en las determinadas etapas de su teoría. Mientras Vygotsky, que propone que el desarrollo, igual el chico, desarrollo social, que la sociedad influye en el desarrollo del cerebro y también la adquisición del lenguaje. Más que nada, si el chico se encuentra en una sociedad, este va a aprender de las personas que lo rodean, tanto a las creencias, a su comportamiento, a su forma de ser, a su forma de reaccionar a las situaciones, todo esto va a estar incluido principalmente en la sociedad, pero fundamentalmente en el primer núcleo, que es la familia. Luego sería el segundo, que es la escuela, luego le sigue la sociedad, etc. Y es aquí donde el chico va a ir desarrollando sus capacidades y habilidades que más adelante va a requerir para realizar todas las situaciones que nosotros hacemos en nuestras vidas. Desde el trabajo en equipo, desde el diálogo con las demás personas, desde hablar con otras personas y tener una conversación, desde hacer situaciones cognitivas como las matemáticas o el cálculo, etc. Entonces, todo esto va favoreciendo al desarrollo cognitivo, físico y físico del niño. También algo que propone Vygotsky es que existe una zona de desarrollo próximo, que es una de las cosas que más me fascina porque sirve muy bien para explicarlas y es muy práctica. Les compartiré el porqué, miren. Primero voy a describir cómo se maneja la teoría sobre esta zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Vygotsky propone que un conocimiento que tenga el chico, entonces, tal, desde conocimientos previos, aquí también aplican. Entonces, está el chico aquí y necesita realizar una actividad. Supongamos, por ejemplo, una ecuación de segundo grado o de lo que sea, entonces, está aquí la actividad. El chico, si tiene los conocimientos ideales, o sea, los conocimientos previos y que esos conocimientos le permitan resolver la actividad, entonces, el chico, por así decirlo, cuenta con esas habilidades y capacidades. Pero, si el chico le cuesta resolver esta actividad, entonces, necesita apoyo. El apoyo lo puede recibir por parte del docente o de sus semejantes, que son sus propios compañeros. Entonces, el chico, para alcanzar este conocimiento, para resolver la ecuación de segundo grado, necesita un apoyo en conocimientos que no cuente el chico. Entonces, recibe el apoyo y ahora sí, va a alcanzar el conocimiento y va a poder resolver la actividad. En este caso, la ecuación de segundo grado. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Bueno, se recomienda trabajar con el maestro, obviamente, que vaya apoyando de forma directa o tener una actitud pasiva o activa sobre el comportamiento de sus alumnos frente a la actividad y que ellos mismos la vayan resolviendo. Y la cuestión que es más favorable y más recomendable es que se apoyen entre iguales, o sea, entre sus mismos compañeros, se vayan apoyando los compañeros que ya le han entendido a la actividad, ayuden, no resuelvan, sino orienten a los compañeros que le cuesta resolver esta actividad. Y entre iguales hay una comunicación, pues, igual, más casual. No se ve tanto la diferencia de jerarquías entre profesor, alumno, sino ya alumno, alumno, mismos, iguales. Entonces, esto va a favorecer tanto la confianza, la seguridad, a la apertura que tenga el chico a expresar sus dudas y cómo, por qué no entiende sobre cómo resolver dicha actividad. Entonces, es algo que va a favorecer. Y bien, voy a pasar a Freud. Freud, siendo el primero de los autores de las teorías del desarrollo humano, para su época, que fue el primero, maneja buenas ideas que van explicando, obviamente contextualizando su tiempo, pero en la actualidad se puede manejar y utilizar varias de sus ideas. Por ejemplo, el líbido o la energía sexual, como este es un motor fundamental para el desarrollo del chico. También otra cosa es que lo que me llama la atención de Freud es que no maneja en su teoría una secuencia, es decir, como a diferencia de Piaget, Vygotsky o Erickson, que manejan una secuencia a Freud, lo que maneja es, en su teoría, lo primero que propone para una persona puede ser lo primero, pero para otra puede ser lo último, y lo último puede ser lo primero, y así diferentes posiciones para cada persona. Entonces, eso me llama la atención, que cómo su teoría se personaliza, o se individualiza para cada persona. Porque él, su teoría va desarrollándose en cuanto a que las personas, si no pasan una etapa determinada, va a tener una consecuencia a lo largo de su vida. Por ejemplo, se mencionaba, y se da la explicación de por qué a las personas les gusta tener luego objetos en la boca, o que les gusta morderse las uñas, o consumir cigarros, o bebidas alcohólicas, etc. Principalmente porque hay un daño y no se ha superado, o no se superó, esta etapa. Y bien, sobre la forma en la que Freud explica el ello, el super yo, el yo y el ello. Es una forma en la que los instintos, la moral y la decisión. Entonces, cómo esto se va relacionando con su propia teoría. Desde lo instinto, pero para yo hacer algo que es mi propio instinto, que me nace de mi deseo, no lo puedo realizar porque hay algo moral, hay una muralla moral. Entonces, no puedo. Por ejemplo, un ejemplo fácil, no puedo. Yo estoy en clase y si no quiero entrar a mi clase, sería un deseo mío porque estoy muy cansado, hace mucho calor, estoy sediento, porque ya estoy estresado, etc. Pero, tengo que estar en la clase. Tengo que entrar, estar en la clase como estudiante, participar, tengo que entregar tarea, o tengo una exposición que hacer. Entonces, tengo moralmente, necesito entrar a la clase. Ahora, ¿qué es lo que selecciono? Principalmente, aquí, obviamente, puede ser, entro a la clase, o no entro a la clase, me la salto, pierdo actividad, tarea, o exposición. Entonces, ya sería una toma de ideas, en cuanto a la conveniencia de uno mismo. En este caso, influye, este, este, quiero un chocolate, pero no puedo comer chocolate, porque estoy en dieta, o porque tengo alguna enfermedad, o porque tengo una restricción, etc. pero deseo comer ese chocolate, mi instinto me lo dice, tengo ese deseo de comer ese chocolate, pero, mi parte racional, mi razón, me dice que no, por todas las, las ideas, que estoy en la restricción, no puedo comer azúcar, etc. Entonces, ¿cuál sería esa elección? Principalmente, la que me beneficie a mí. Y bien, por último, la de Eric Erikson, que es una, se apoya en la teoría de Freud, pero, desarrolla, más cosas, que por ejemplo, Freud se queda hasta la adolescencia, al contrario de Erikson, que llega hasta la vejez. Entonces, para Eric Erikson, es una descripción de, como todas las teorías de, contando a Piaget, Vygotsky, Freud, y más, que existen, que no me acuerdo sus nombres, de los autores, Bandura, uno de ellos, lo que me gusta de Eric Erikson, es que va describiendo, de forma secuencial, y que, aparte de que no se queda, en la adolescencia, su teoría, sino que avanza, y va describiendo, cuál es el paso, de la vida, de cada persona, desde la niñez, la juventud, la adultez temprana, la adultez tardía, desde la madurez, hasta la vejez, etc. Entonces, va habiendo, un desarrollo secuencial, en cuanto a la persona, de uno mismo. Otra cosa, que también he visto, es sobre, los tipos de familia, sabemos que existen varios, el permisivo, el ambivalente, y el, y el, y el, este, y el que impone, se me olvidó su nombre, este, permisivo, ambivalente, y el restringido, no, el que impone, el que impone, entonces, esto, va a ayudar a nosotros mismos, como docentes, para el momento, en el que nosotros, tengamos, un alumno, y ese alumno, tenga ciertas características, cómo podemos nosotros, apoyarlo, pero primero, antes que nada, tenemos que primero, saber, cómo es el tipo de crianza, que ha recibido, desde, cómo es el comportamiento, de sus padres, si es permisiva, autoritaria, autoritaria, será la palabra, o ambivalente, o mixta, claro, lo más recomendable aquí, es que, los padres de familia, sepan, y se den cuenta, en qué momento, ser autoritarios, pero al mismo tiempo, permisivos, y que den la misma oportunidad, un valente, es solo un equilibrio, no ser tan permisivo, no ser tan, tan autoritarios, pero tampoco, tan permisivos, entonces, desde luego, hay diferentes familias, y va a haber unas, van a compartir, ciertas formas, en las que, se puede compartir esto, pero, eso nos va, a facilitar mucho, cuál es el desarrollo, del chico, y cómo podemos trabajar, desde el momento, el primer núcleo familiar, que es la familia, entonces, nosotros, nosotros, tenemos, que, saber, cómo se comporta la familia, para así, descubrir, el por qué, es el comportamiento, del chico, en la escuela, desde, porque no entrega tareas, de, porque no es participativo, desde, porque no es responsable, con sus propias, este, con sus propios deberes, y obligaciones, desde, porque no le gusta, entrar a, a la escuela, o se salta a las clases, o por qué no, este, no demuestra, ciertas actitudes, de apoyo, o de, que, le cuesta, socializar, o tal vez, le cuesta, seguir órdenes, y reglas, o tal vez, le cueste, le cueste, seguir instrucciones, ante algo, que él quiere, entonces, sería como una descripción, y luego de esto, pasaríamos al temperamento, y al carácter, de la persona, sabemos que el temperamento, es algo que, algo hereditario, por parte de, de nuestros padres, mientras que, el carácter, es algo que se va construyendo, a lo largo de la vida de la persona, es algo natural, y obviamente, cada persona, va a ir desarrollando, un, diferente tipo, de carácter, en cuanto a sus propias circunstancias, entonces, nosotros, realizamos una actividad, casi, finalizando el curso, la maestra, nos, nos puso en, en parejas, o en algunos casos, en tríos, entonces, un, una, un compañero estaba de este lado, o el compañero de otro, y teníamos una pelota, entonces, un compañero, era el padre, y el, y el otro compañero, era el hijo, entonces, el padre, le tenía, se lo tenía, le tenía que pasar la pelota al hijo, el hijo, la tenía que agarrar, y decir, gracias, porque recibe la pelota, y dependiendo, la emoción, en la que se encontraba el chico, en ese momento, iba a lanzar la pelota, por ejemplo, si la emoción, era enojo, iba, recibe la pelota, gracias, y la iba a aventar con fuerza, hacia su propio padre, o no directamente al padre, sino, podía golpearla, y salir de, hacia el otro lado, entonces, por ejemplo, si era la emoción, felicidad, la recibía, decía gracias, y la arrojaba, tranquilo, con una sonrisa, etc., o si la emoción, era tristeza, pues el chico, realmente, la atrapaba, decía gracias, y la, este, de una forma muy sutil, de tristeza, le devolvía la pelota, al padre, entonces, ¿cuál es la enseñanza, de esta actividad, que, conforme, cuál es el comportamiento, en este caso, del chico, en este caso, la forma, en la que avienta la pelota, pero no solamente, esto, desde, desde, cómo camina, desde, cómo saluda, desde, cómo socializa, desde, cómo responde, ante una situación, desde, cómo, por ejemplo, cierra una puerta, si la azota, o se tiene mucho cuidado, en ello, cómo es su lenguaje corporal, cómo es su forma, de socializar, y compartir, lo que cree, y lo que defiende, entonces, podemos, saber, cómo es su temperamento, y, su carácter, y no es que sea algo malo, no es que es un chico, no tenga tanta apertura, a comparación de otro, sino que es malo, simplemente, es una forma, en la que nosotros, podemos darnos cuenta, en cuáles son las situaciones, de nuestros alumnos, y cómo esto, puede favorecernos, en cuanto a las realizaciones, de nuestras actividades, y desde luego, algo que nos va a ayudar, muchísimo, es, al diálogo, con los padres, de familias, sobre lo que, está pasando en casa, sobre, cómo se puede, mejorar el comportamiento, de su hijo, y desempeño, dentro de la escuela, incluir actividades, que le faciliten, alcanzar, los conocimientos, que tiene que, lograr, al final de curso, entonces, es algo, que se tiene, que trabajar, y, para finalizar, algo que me, llevo de esta materia, es que, me ha ayudado, a conocer, muchas cosas, que yo desconocía, por ejemplo, la infancia, las teorías, del desarrollo humano, el comportamiento, el temperamento, y el carácter, en niños, cómo descubrirlo, a qué se debe, independientemente, el tipo de crianza, entonces, esto a mí, como, como docente, en formación, me va a ayudar, muchísimo, porque, no es solamente, la entrada de conocimiento, sino, saber, esto, saberlo, aplicar, en nuestras clases, entonces, eso es lo que me llevo, es muy importante, para mí, no lo sé, todo, hay muchas cosas, que necesito reforzar, y seguir estudiando, porque, realmente, principalmente, las teorías, del desarrollo humano, es un tema, que me gusta, igual que la infancia, y la crianza, son temas, siento que, fáciles de manejar, claro, si hay una buena información, una buena explicación, pero, a lo que quiero llegar, es que, como docentes, nos puede ayudar, muchísimo, muchísimo, a nuestra formación, saber aplicar, el conocimiento, que tenemos, en nuestro determinado, tipo, o alumnos, muy bien, eso ha sido todo, ya son casi, son 22 minutos de video, le dejo hasta aquí, gracias, por llegar a este punto del video, para mí, es un gusto, hacer videos, para este canal, dirigido hacia ustedes, y, nos vemos en otra ocasión, bye, bye.